Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero todo bien. Bueno, les cuento que creo que no le había hecho hasta ahora una toma a él solo, de cerca, para que ustedes vean el trabajo de esta, este topper personalizado. Esta figura mide treinta y cinco centímetros de alto. Y como ven, está recontra personalizado, porque acá me pidieron muchas cosas, por ejemplo, el saludo que ven ahí con los tres dedos, me pidieron esos, eh, insignias que tienen los brazos, esa pañoleta, ese broche, ese color de camisa, ese pantalón, esos zapatos que son esos zapatos de, ¿cómo se llama? De, 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 para caminar, este, montañas y eso, me pidieron que esté cogiendo ese bastón con una mano, que la manga estuviera remangada, me pidieron que tuviera esa mochila, no cualquier mochila, sino esa, ese color, ese modelo, ese diseño, bueno. En realidad, este trabajo ha sido muy detallado, la verdad, he estado en contacto directo con el cliente para preguntarle cosas, por ejemplo, colores, o tipo de, todo lo que le añadía, era previamente consultado, y, eh, la torta ya, este es la último, el último video que le hago a este muñeco, porque luego ya se va, entonces, quería hacerle un video explicándoles a ustedes, eh, más o menos al detalle de cómo quedó, y luego ya verán la torta, la torta, la torta la he venido realizando en vivo, eh, casi toda el proceso de la torta, es un proceso largo, eh, por eso tienen que asegurarse de que todo lo que utilizan en la torta sea bien cocinado, bien cocido, nada de usar quesos frescos o claras de huevo, nada que tenga eso, nada perecible. Eh, mi ganache, por eso, está recontra, que bien en hervido, no al microondas, sino en olla, en, en el fuego de la cocina. Eh, otra recomendación que, eh, van a ver en el video también de cómo hice las tortas, cómo las he, eh, cubierto con el fondant, y cómo, eh, cómo las he ganacheado, eh, es siempre bueno utilizar, eh, si van a hacer tortas altas, pues, eh, traten de que, bueno, son altas, ¿verdad? De por sí ya son altas y voy, obviamente van a hacer tres, por ejemplo, cuatro, en mi caso yo hice creo cuatro, cada piso de cuatro. El tema a considerar aquí es luego cómo cargan eso, yo ayer casi me roto la espalda. Bueno, estoy exagerando, ¿ah? Pero, eh, yo ya una vez me lesioné la espalda por cargar mal una torta. Ahora, esta vez he cargado, he hecho la fuerza en mis piernas y no en mi, no en mi cintura, ¿no? En la, en la columna, ¿no? En la columna. Entonces, hasta ahorita todo bien, pero tengan siempre cuidado y si alguien las puede ayudar, mucho mejor. Yo ahorita me encuentro sola en la casa todo el día, estoy sola hasta la hora que llega mi esposo bien tarde, generalmente las tortas se las llevan de día o de, o al tipo tres de la tarde. Entonces, nunca está él como para poder ayudarme y les digo honestamente, si así estuviera él, creo que no se la confiaría tampoco porque, bueno, mi esposo tiene muchas virtudes, pero uno de sus defectos es que es, es como, es como bien débil, ¿no? O sea, a mí me late que quizás no me ha demostrado hasta ahorita toda su fuerza en cuanto, por ejemplo, a, no sé, a, ¿qué les digo? A, si se arrompe algo, decir, lo voy a reparar y utilizar pues la fuerza del sudor de la frente, ¿no? No. Todo ese tipo de cosas las hago yo. Entonces, de encargarle una torta tan pesada, siendo el tan, según yo, débil, puede hacer de que se le venga abajo. O sea, ahí me parece que, que aunque estuviera aquí, no se la recomendaría, no se la, no se la haría cargar. Pero bueno, eh, pero ustedes si tienen alguien que les pueda ayudar mucho mejor, amigos, porque la verdad son bien pesadas. Yo no sé ni idea cuánto pesa esta torta, este pastel. No tengo ni la más mínima idea. Eh, más el fondant y todo lo que llevo. O sea, la verdad es que, bueno, pero ya. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de compartirles más trabajos así de este tipo. Algunos videos a ustedes cuando estoy grabándolos en vivo. quizás este, el poquito que les, eh, se duerman, ¿no? Yo creo, porque yo no hablo nada y estoy ahí trabajando. Pero la idea, amigos, es de que, bueno, yo estoy concentrada, ustedes saben, y les estoy haciendo entrar en mi cocina y prácticamente ahí chuspear, ¿no? Usmear, ¿no? Y ver qué estoy haciendo. Y por ahí algo les puede servir. Pero yo generalmente estoy concentrada al cien por ciento en el trabajo porque un error y se frega todo, como decimos en Perú, se va todo, se frega. Y uno habiendo invertido tanto tiempo, entonces por eso es de que no me puedo arriesgar. Pero luego hay videos ya, tutoriales, ¿no? Donde ya les explico bien, paso a paso. También tenemos los en vivo, donde ustedes ahí, donde no hago nada porque en realidad me quiero dedicar a responder sus preguntas. El tema cuando yo estoy trabajando es de que no leo sus preguntas porque obviamente no miro el celular. Si estaría mirando el celular y estaría haciendo mi trabajo, siendo tan delicado, no haría bien ni lo uno ni lo otro porque no estaría concentrada en responderles bien y tampoco, este, estaría trabajando bien lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, este, por eso, amigos, trato de, en lo posible, eh, hacer un video especial que van a, los voy a saludar, se va a llamar hola. Quiere decir que ahí ustedes tienen que revolcarme con sus preguntas, ¿ok? O cualquier duda, consulta que tengan, curiosidad, todo respondo ahí porque ahí soy mil oídos solamente para ustedes, saludos y lo que quieran, ¿ok? Bueno, gracias amigos, ya se viene, eh, les voy a mostrar luego la torta porque la torta ahorita eh, la tengo en el frigider, la voy a sacar prácticamente al último minuto que viene el cliente, coloco la figura y se la doy así al último minuto porque la torta va a estar un montón de horas afuera. Entonces, ¿para qué la saco yo con anticipación? Es más tiempo del pastel afuera y prefiero que, eh, prefiero que, que, eh, que esté lo más dura posible hasta que llegue al establecimiento y ya de ahí, si nadie la va a mover, todo va a estar ok. Bueno, besitos, bendiciones, nos vemos y hasta la próxima. Chao amigos, cuídense mucho, chao, chao, chao.